Si el mundo tiene a Dios, Tumán, tiene a los conquistadores del escenario, seguimos avanzando. Aquí está la voz de Jimena y la toma, la princesita de corazones, cantándonos esta hermosa canción para el Perú y el mundo. Amor, 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 lo nuestro es tu amor. Amor, 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 todo se terminó. Amor, 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 lo nuestro es tu amor. Amor, 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 todo se terminó. Yo ya no sé qué hacer, todo se terminó Yo ya no sé qué hacer, todo se acabó Yo ya no sé qué hacer, todo se terminó Yo ya no sé qué hacer, todo se acabó Yo ya no sé qué hacer, desde que lo nuestro terminó ¿Con quién andarás? Pero estés donde estés, siempre me recordarás Los conquistadores del escenario En la batería electrónica, el pequeño gigante Luis Ángel Sandaña Pobles sentimiento pequeño Mi amor por ti, por mi, debemos terminar Que nuestra relación ya no da para más Mi amor por ti, por mi, debemos terminar Que nuestra relación ya no da para más Yo ya no sé qué hacer, todo se terminó Yo ya no sé qué hacer, todo se acabó Yo ya no sé qué hacer, todo se terminó Yo ya no sé qué hacer, todo se acabó Una pena y sin dolor Que no tengamos que separar Si el destino lo quiso así Solo me queda decirte adiós Solo me queda decirte adiós Solo me queda decirte adiós Una pena y sin dolor Que no tengamos que separar Si el destino lo quiso así Solo me queda decirte adiós Una pena y sin dolor Que no tengamos que separar Si el destino lo quiso así Solo me queda decirte adiós ¡Suscríbete al canal!